Hola gente linda de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal. Mi nombre es Maris Leicis y me alegro muchísimo de que estén hoy por aquí porque hoy tenemos un videíto nuevo en el cual vamos a estar hablando sobre los inventos cubanos caseros más divertidos. Todo gracias a una sugerencia de uno de ustedes y bueno, me pareció súper interesante, por eso quería compartirlos aquí en el canal. Inventos que fueron inspirados por la necesidad que tuvieron los cubanos, sobre todo en los años 90 y bueno, muchos de ellos trascienden hasta la actualidad. Y bueno, sin más vamos a comenzar. Primero tengo que ponerme esto. Quería preguntarles si donde ustedes viven es obligatorio ponerse esto aquí todavía y no sé por qué porque si uno anda solo en la calle yo pienso que al final no cumple objetivo que lo lleves si no andas con nadie. Pero bueno, es lo que nos toca. Quisiera que me dejaran en los comentarios cómo es la cosa en su país con las mascarillas, como dicen ustedes. Si tienen que usarlo obligatorio todo el tiempo, si es solamente en los lugares públicos cerrados. Pero nada, si no hay que usarlo, quisiera que me contaras. El primero de los inventos que les voy a presentar es la antena hecha con bandeja de comedor escolar, donde dos de estas se amarraban a una T de madera y de esta manera lograbas ver los canales de la televisión. Pero a inicios de los años 2000 se prohibió pasando así a la historia. No dudo yo que por ahí se encuentren algunas todavía. También se realizaron calentadores de agua casero que resultaban peligrosos si el cubo era de metal. Pues estaban hechos con dos latas, una dentro de la otra y separadas por pedazos de madera, conectadas por supuesto a la electricidad. Esta era la manera más común de calentar el agua de bañarnos. Y podemos decir que es uno de los inventos más populares pues se encontraban en casi todos los hogares cubanos. Apagones. No que va, ya teníamos la solución. Se tomaba un frasco de cristal con un tubo de pasta dental dentro y se le colocaba la mecha y el petróleo. Y ya estaba la solución frente a estos. Aunque la ropa, el pelo y la piel sufrieron muchísimo porque se tornaban de un color oscuro, estos tomaron gran popularidad en la época. Aureka es la marca de las lavadoras rusas que se encontraban en la isla por allá por los años 70. Muchos de estas fueron sacrificadas para formar parte de una nueva invención que eran los ventiladores criollos con motor de lavadura. Así pudimos resistir por muchísimos más veranos. Muchos ya saben que los cubanos han emigrado por distintas vías. Una de ellas es por mar. Y sí, también lo han hecho en embarcaciones criollas que han puesto en riesgo sus vidas. Aquí les muestro dos de las más impresionantes. Vamos a hacer una cosa. Todos los que han llegado hasta esta parte del video los invito a que me comenten un carrito, un emoji de un carrito y un pez. Los que no llegaron hasta aquí no sabrán de qué significa y sí que vamos a confundirlos un poquito. Están un tanto viejos estos edificios. Les falta una pinturita, les falta. Problemas con el gas? La solución está en la plancha. Y si creías que lo habías visto todo, pues mira, aquí lo mismo puedes sentarte que hacer tu propio barbecue. Otros camiones se quedaron y se adaptaron a la situación. Pues sí, señores, si nos dejan, hasta resolvemos el transporte agropecuario. Bueno, y de esta manera vamos terminando el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darme like con la manito y dejarme ahí abajo en los comentarios que te parecieron estos inventos. Si conoces otros, por favor, cuéntame cuáles son. Y nada, nos vemos en una próxima aventura. Comparte con tus amigos y no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.